Le veía ayer a Nicolás Maduro feliz, celebrando, y más que celebrando, Nicolás y Cindy, proclamando que en Venezuela llegó la Navidad. Escuchen ustedes al dictador. Mira, Silvia, qué bello está el palacio. Llegó la Navidad, empezando octubre. Una belleza, mira este arbolito. Se pone bello el palacio, mira, adornado. Estamos en reuniones de trabajo hoy. Hoy se cayó Facebook, WhatsApp, Instagram. Yo no sé por dónde voy a publicar este video, Silvia. Mira, esto está muy bello. Se cayó todo eso, pero quería que vieran qué bello. Mira esto, mira estos venaditos, ven acá. Mira estos venaditos, mira estos venaditos. Mira qué detalle tan bello, eh. Qué lindo. Ah, mira, qué lindo. Mira acá. En Venezuela vamos a tener unas Navidades felices, brillantes, llenas de luces y coloridos. Vamos a ver por dónde publicamos este video, Silvia. ¿Qué te parece? Por el carnet de la patria, ¿verdad? Que no se cayó. Dale, pues. ¿Qué tal esto? Demar, ¿qué tan mal estará la dictadura venezolana que tiene que declarar la Navidad desde el día de hoy? Eso es una vieja jugada de la propaganda, ¿no? Pan y circo, ¿no? Pan y circo, ¿no? Pan y circo para el pueblo y los mantendrás tranquilos. Exactamente. Los vamos a distraer durante estos meses de penurias porque, pues, la gente cambia el mood, ¿no? El mood de la Navidad y del Año Nuevo es especial y creo que muchos olvidamos las penas que llevamos por la esperanza de un mejor año. Pero mientras está Nicolás Maduro, pues, esa esperanza se...